Esto es mi mano, es una pizza del tamaño de vuestra mano abierta, o sea, es mini, mini, mini Muy buenas, soy Nuyah, y hoy estamos en un vídeo muy especial porque yo me pregunto ¿Cómo es la pizza en Japón? La pizza de franquicias, como por ejemplo Domino's Pues he ido y he pedido una Aquí en Japón los Domino's Pizza no puedes, en la mayoría no puedes comértelos dentro de la pizzería Si no es que simplemente hacen para llevar Y hay cosas muy curiosas, hay sabores muy pero que muy extraños Hay de carne, pero como con trozos de bistec por encima Hay cosas muy, muy, muy extrañas Estaréis viendo ahora mismo un poco de la carta de Japón, de las pizzerías de Domino's Pizza en Japón Y otra cosa que me parece muy extraño es el tamaño Porque esto es una mediana Lo que en España sería una pizza pequeña es una pizza mediana Y diréis, pero Inuyah, enséñamela Pues mira, vamos a abrirla Y vais a ver cómo es el tamaño de una pizza para dos personas Mirad, esto es mi mano Es una pizza del tamaño de vuestra mano abierta O sea, es mini, mini, mini Tiene cuatro sabores porque aquí en muchos lugares se puede pedir la pizza Mitad sabor de una cosa, mitad sabor de otra Pues aquí puedes pedirla de cuatro, cuatro cuartos Un cuarto de un sabor, otro sabor, otro sabor y otro sabor Digamos que esta es la pizza de sabores japoneses Y aquí tenemos una pizza de cuatro sabores también un poquito extraños Aquí tenemos la otra pizza Que también es igual de minúscula Pero sorprendentemente, mirad Salen dos trotos, o sea, dicen Es que es una pizza para dos personas Salen dos trotos, o sea, es verdad Pero bueno, además esto se pide con un menú Digamos los típicos menús de dos pizzas y un complemento Pues aquí está el complemento Que es como un surtidito de pollo rebozado Que creo que hay más pollo que pizza Es algo bastante extraño Además te viene con una salsa Que pone que es de barbacoa pero es súper líquida Ahora lo probaremos Pero bueno, vamos a empezar con las pizzas de sabores japoneses Que hay de todo Hay de mayonesa picante De mochis que es como un dulce de arroz Cosas muy extrañas Así que vamos ya con esta pizza Recordad, me lo estoy comiendo en el hotel Porque aquí en Japón Las pizzas se comen en casa No se comen en el restaurante Al menos las pizzas que yo he visto de franquicias como Domino's Vale, pues vamos a empezar con la de Hokkaido Cheese Que es como con verduritas y queso parece Vamos a probar Queso con espárragos Es una pizza de queso con espárragos Está buena Está bastante buena porque al final es queso Y el sabor de espárragos a mí me gusta Así que está guay Nueva porción, mirad Esto parece salmón Y esto alga nori Y aquí más espárragos No sé qué puede ser esto Sabe al mismo que eso de antes Con alga nori Con el punto saladito Creo que sí que es salmón Pero sabe poquito a salmón También tiene un poquito de maíz Porque tiene un sabor intenso a maíz Está claro que son sabores extraños Aquí no podéis pedir la típica barbacoa Nuevo trocito, nuevo sabor raro Yo creo que este, mirad Yo creo que este es el de sabor de mayonesa picante Porque tiene pinta un poco turbio Un poco hecha de ella Sí que lo es No pica Pero es como si hubieras puesto Muchísima mayonesa A la pizza Como si hubieras hecho una pizza Y en lugar de queso Le pones mayonesa Y le tiras ahí dos trozos de bacon Ya ve Ya tienes pizza Es muy raro Último trocito Esta parece más como de carne de ternera Pero como que también tiene espina O algo así Son cosas que nunca pensarías ¿No? Ponerle a una pizza Son cosas raras Tienen mucho queso Y la carne es No te sabía decir qué tipo de carne es Es carne de ternera Pero carne de ternera Como trozos Como si hubieras cortado un filete Y los trozos así pequeñitos Los pusieras en la pizza No está mal No está mal Pero tiene mucho sabor a carne O sea No como el sabor de la salsa de barbacoa Que también es una pizza de carne No tal No Se va a comer filete con queso Nuevo combo de pizzas Aquí vemos algunas que a mí me recuerdan familiares Porque esta parece bastante parecida La última la me he comido Pero no Esta parece que tiene pepperoni Pero pepperoni en plan de paquete Esta parece que es como pollo Teriyaki o alguna cosa así Vamos a probarlo Primero esto Tú vas al supermercado Y la loncha de chorizo De este de un euro Pues es esa loncha Es esa loncha total Es la loncha de chorizo De supermercado Pocho Nuevo trocito Yo creo que este es la misma pizza de antes Es la misma pizza de antes Nos han tangado Hemos pedido Cuatro Cuartos diferentes En dos pizzas Y nos han tangado Esta es la misma de antes Nuevo trozo de pizza Que parece como de carne adobada O algo así Es dulce Es como una carne Con una salsa muy dulce Muy dulce Yo diría que incluso Es bacon Con salsa muy dulce Les van a los japoneses Como O sabores salados O sabores dulces Para las pizzas Último trocito De pizza Esta parece como Un poco la carne de anterior Pero ahora la han puesto Como un trozo de pimiento O algo así Esta sabe como Carne a la parrilla Sabe como carne a la parrilla Un pelín dulcecita Pero ya está Carne a la parrilla No está mal La verdad es que Con la tontería Hemos probado como Ocho pizzas Sin hincharnos Pero ahora veréis el precio Es que dejaros Porque ahora veréis el precio Y vais a flipar Y aquí tenemos la caja Del pollito de dominos Porque comer pollo frito En navidades Es muy típico Aquí en Japón Como veis Es como un variadito De pollo Yo pensaba que iba a ser Únicamente pollo frito Pero es pollo frito De diferentes estilos Con la salsa Esta líquida Barbacoa Que también vamos a probar Pero primero Por ejemplo Vamos a probar Uy este Pollo marizado Muy suave Un rebozado Suavecito también Está muy bueno Está mejor que las pizzas Otro pollito Uy esto es una alita Esto es como una alita A la pimienta A ver Es como una alita Es como pollito Frito Yo no diría que la brasa Porque no tiene las 76 Después de la brasa Tiene pimienta Tiene bien de pimienta Está bueno Igual dominos en Japón Se tendría que dedicar Únicamente a hacer pollo Y para los dos Que nos quedan Vamos a usar La salsita Esta líquida rara A ver por donde se abre ¿Veis? Pone como barbacoa 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 Pero De verdad que ahora veréis Que es súper líquida Yo por el tacto Lo noto Mirad Mirad Ah pues no es tan líquida Bueno Es liquidurria Pero Pero no es tan líquida Como me imaginaba A ver Parece un nugget De pollo frito Y la salsita está buena Pero Pero lleva huecho Digo Hombre Esto se tendría que pisar Parecía un nugget Parecía un nugget Pero Pero lleva huecho Madre mía Y el último trocito Ok Yo entiendo que esto No llevará hueso Y será nugget normal Se venden los puntitos De la pimienta Así que A ver No parece pollo Parece que estés Mordiendo suelo rebozado Pero debe ser un pollo Súper maniado Porque está súper blandito Súper blandito Súper blandito Pero como morder una almohada Ya es el momento De ver la cuenta Que la tengo aquí Mirad Esta es una factura De Bueno De Domino's Pizza En Japón Que yo entiendo Aquí donde era Domino's Pizza Y el precio Ha sido 3.000 yenes ¿Cuántos son 3.000 yenes? Pues serían unos 25 euros Por esas dos pizzas Y el trocito de pollo O unos 22 dólares Quizá Algo Algo así No Más 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 O unos 28 dólares Más o menos Entonces Esto es lo que cuesta Comerse dos mini pizzas En Japón Con un poquito De pollo La verdad es que Para hacer comida rápida Es bastante caro Pero por lo que se ve Los japoneses Toman pizza Como en ocasiones Especiales Y ahora sí que sí Si os ha gustado este vídeo Darle a like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y hasta la próxima ¡Gracias!